La pregunta clave es ¿Cómo se calculó el 2,22? ¿Qué se hizo? ¿Se acoló la pendiente de la recta? ¿Cierto? Que dice que la pendiente va a ser igual a quién? Al menos de una de uno No, 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 aquí, aquí ¿A quién? Si entramos menos cero Bueno, pero digámoslo como Una temperatura Que sería como final Menos una temperatura que Inicial sobre quién Omega final menos omega que Inicial ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y hasta ahí Al pelo, ¿cierto? Entonces uno lo que puede hacer es lo siguiente Uno dice, mire, yo ya calculé la pendiente ¿Cierto? Ya tengo la pendiente Después de hacer ese cálculo encontré que la pendiente es cuánto 2.22 grados centígrados sobre ohmio ¿Sí estamos? Esa es la pendiente Entonces yo ya tengo que la ecuación Este de omega igual a 2.22 grados centígrados sobre ohmio Estos son unidades por ohmio ¿Cierto? Pero esto no es bueno ponerle ese símbolo Podríamos ponerle otro como para no confundirnos Pero en general le puse rojo para resaltarlo ¿Cierto? Más Y entonces, como lo hemos descifrado Entonces uno tendría que decir más una que T sub cero ¿Estaba de acuerdo? Más una T sub cero Pero todo ahora lo que me dicen es Bueno, ¿y cómo averiguo yo cuánto vale qué? T sub cero ¿Cómo? Como cualquiera de los dos valores iniciales ¿Cómo? Vamos a correr la fama de una vez Rállelo papá Este man está inspirado Te gusta aprovechar eso que Ojo ahí Con mi cabrera Aprovechemos este momento de inspiración y gloria máxima Ahí ¿Ya miramos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasó? El punto de corte Ya miramos que hizo este tipo El punto se equivocó Ya son cosas de número Ah, es quien salió ¿Qué pasó? ¿Me dejaste en la parte izquierda? ¿Me dejaste en la parte izquierda? Uy, quiero con mi cable Ay, Dios mío Mi cable Por Dios, mi cable ¿Qué necesita, papito? ¿Basaba? ¿Un borrador? Oiga, aquí es un cable Míselo, allá está Ay, mi cable Muy bien, papito Ahora le he hecho ¿Qué pasó? ¿No quieres usar el cero? ¿Qué pasó? No Yo le dije tríceps Pero tendría que dar lo mismo, ¿no? Porque si no da lo mismo Yo no sé Uy, el bolso es pecho No está parado Bueno, no está parado ¿Y el bolso es pecho? ¿No? ¿Y el bolso es pecho? No está parado Más o menos ¿Ese sí en qué es? No, no, sí, pero él sabe que le estoy preguntando ¿Ese sí en qué es? ¿Ese sí en qué es? No, 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 es que es más cuestión de un programa No, no, pero yo pensaba que es más un efecto del cosmos, digamos, en ese caso Más que un efecto físico como real si me entiendes si, si, si ojo comunicable, listo hermano, explíqueme es que hay algo en la ciudad uy, que igual esto es grados centígrados o grado si, eso se cancelaron por eso se le pone grados centígrados aquí si son hombros tal vez sea ese problema mira, que si usted le está colocando grados centígrados y son hombros o sea, 60 que hombros por eso usted resulta que como este mal grado centígrados sobre hom entonces este hom se va a poner hombros de abajo entonces esto todo va en grados que centígrados si, pero es que eso no pasa ahí ah, por Dios voy a ponerme violento me voy a poner agresivo hoy ¿qué pasó, ingeniero? como me hacen ustedes esa barbaridad tan salvaje si está si está sumando pasa al otro lado ¿a qué? muy bien señor pero este mal se está enloqueciendo una esposa de concentración ¿no? listo y ahora si tiene más sentido ¿o no? listo listo perfecto voy con mi cámara voy con mi cable voy con todo mi hermano ahora si explíquenos con sus palabras un poco de qué consiste para que nos quede claro a todos nuestros estudiantes y a nuestros seguidores de YouTube di lo toco pues la pendiente ya sabemos que se calcula con una temperatura final y una temperatura inicial la variable que en este caso es una resistencia que es ohmio entonces es la resistencia a 100 grados centígrados se reemplazan en ambos casos y se obtiene la pendiente y ya con la pendiente calculada pues vamos reemplazando nuestra función de temperatura y obtenemos esta función que es T en función de Rho es igual omega bueno omega es igual a 2.22 grados centígrados sobre ohm en función de omega más T sub 0 este T sub 0 se calcula con cualquiera de estos dos puntos evaluándolos dentro de la función que sería entonces sabemos que la resistencia cuando la resistencia vale 15 ohms nuestra temperatura es 0 grados entonces en este caso yo utilizo este punto que sería 100 cuando la resistencia vale 100 ohmios ¿qué? temperatura de 60 ohmios 60 ohmios la temperatura la temperatura vale 100 100 grados centígrados entonces ya sabemos que acá vale 100 grados centígrados y después esto es igual a toda esta función donde se reemplaza omega que son 60 ohms más la temperatura sub 0 se pasa esto a restar al otro lado y se obtiene el valor de T sub 0 que en este caso sería menos 33.3 grados sencillo perfecto mi hermano tengo mi cabrón listo entonces bien ya calculamos la temperatura sub 0 ¿están de acuerdo? ahora que nos falta hacer pues escribir la función que escribiría con ese termómetro de resistencia la temperatura en grados ¿qué? centígrados ¿si estamos? entonces uno dice ah bueno entonces resulta que aquí nos da T de omega igual AM que es 2,22 centígrados sobre ohmio si estamos multiplicados por la variable termométrica que en este caso es omega la voy a poner con negro ¿cierto? más la temperatura ¿qué? más la temperatura inicial que ya decidimos que es perdón menos 33,3 grados ¿qué? centígrados pregunto ¿hasta ahí estamos claros? ¿listo? perfecto entonces ahora miren viene una pregunta clave ¿cierto? uno dice ah bueno chévere ya crearon su escala termométrica tengan presente que hay una cuestión que es muy importante y es que en general en general la escala de temperatura en términos de esta variable termométrica es esta para esta variable termométrica si uno mete otra variable termométrica pues la escala de temperatura cambiará o sea no es que uno pueda llegar a relación directa entre esta y la otra escala ¿si estamos? o no es fácil entonces ahí empieza a aparecer un reto sutil que es lo que explicaremos en la próxima clase que es oiga hermanos lo que pasa es que aquí hay un problema y es que la temperatura ha estado dependiendo mucho de la variable termométrica entonces deberíamos buscar una variable termométrica que fuera lo más universal que posible y ahí es donde se mete uno en otro que problema definir cuál sería la variable termométrica más universal más chévere para poderla usar para que todos los termómetros por lo menos pudieran ser calibrados con esa variable termométrica ¿entienden cómo hace el juego? entonces uno va con calma uno dice bueno pero que os asumamos que este termómetro funciona aguanta guerrea bastante ¿estamos de acuerdo que 2,22 y 2,20 es casi lo mismo? sí no sé si aguanta o sea que eso es 2 y un quinto son uno que tener 2 y un quinto entonces lo hacen que estos 2 por 5 10 más 1 11 sobre 5 11 quinto con 20 no no lo llevamos cerca con 2,20 dije sí 2,20 sí bueno este hermano quiere precisión usted quiere precisión mi hermano quiere precisión ¿sí? pues entonces yo voy a decir que esto es 2 y 2 novenos mi hermano se me dio la gana dígame ¿cuánto da eso? 9 por 2 18 y 2 20 dividido ¿qué? 9 ¿cuánto da 20 dividido? 9 papito estoy hecho mi hermano usted usted me dijo sea más preciso profe está bien soy más preciso 20 novenos ya está ¿sí o no? listo 20 novenos es para lo que pasa que no sé si se acuerdan bueno yo cuando soy profesor de matemática básica de cálculo entonces yo les enseño a los pelados les digo bueno pues este número a veces no dice ¿qué? nada pero este número sí dice resto por lo menos por lo menos para lo que es construir la recta si estamos o sea nos da buena información porque nos está diciendo mire mientras mientras está arriba que es que la temperatura cambia 20 grados la variable termométrica cambia en 9 unidades o sea en 9 ohmios y eso es chiva es una información como más pues me parece a mí mucho más más elegante ¿no? ¿cierto? porque usted dice esto cambia en 20 grados centígrados y esta nota cambia en 9 ohmios hay una cosa que dice Resnik y hay que tener cuidado aunque generalmente yo no le pongo mucho cuidado a eso y creo que es una convención pues un tanto exótica es lo que decía que una cosa era pararse en una temperatura exacta como por ejemplo decir yo estoy en una temperatura de 15 grados centígrados entonces cuando yo estoy parando en una temperatura de 15 grados centígrados yo pongo esto así pero el hombre dice que cuando hay un delta pues generalmente no se pone así si fuera un delta de 15 grados entonces el delta de 15 grados sería así ¿si estamos? ¿aló? ¿si? es un detalle sutil pues creo que lo que es mejor a mi criterio es tener claro que uno está trabajando un delta o una temperatura fija pero eso depende pues que como de la conciencia que uno tenga mientras está resolviendo el problema si va algo el tipo le dice a uno si usted quiere trabajar un delta de T entonces usted le pone eso a un lado y si lo quiere trabajar como temperatura fija medida entonces la pone al otro lado de hecho uno pues siempre encuentra que esto así ¿no? usted va a la estufa y usted encuentra que pues la bolita C no se la bolita en teoría lo que mide la estufa es la temperatura ¿qué? fija ¿cierto? no es delta de T entonces para que lo tengan que presente porque si eso fuera así si yo quisiera realmente ser muy lucioso y hacerle caso al Desnig entonces esto no serían 20 grados centígrados sino serían 20 grados centígrados ¿se estamos o no? porque el 20 es un delta ¿por qué la pendiente se define como delta de no sé quién diablo sobre delta de no sé quién? lo que ya no lo sé o sea que no es una cosa arbitraria bien entonces yo puedo describir mi ecuación de una manera un poco más elegante y más sofisticada y decir que entonces T de omega va a ser igual a 20 grados centígrados sobre 9 ohm multiplicado por nuestra variable termométrica que es ohm todo más una temperatura T sub cero que es menos 33 3,3 grados centígrados esa es una temperatura ¿qué? fija ¿se lo pillan? entonces es una diferencia entonces listo pues ahora yo ¿qué quiero hacer? ¿cuál es mi reto? mi reto es primero ¿sí? primero pintar la gráfica ¿cierto? o sea nos podemos arriesgar a pintar una ¿qué? pues una gráfica ¿cierto? entonces me dice pintemos la gráfica entonces me dice pata desde una temperatura de menos 33,33333 medio diabólico entonces yo le hago caso ¿listo? entonces voy a hacer una cosa voy a escalar esto que que más o menos cada dos cuadritos en este eje ¿qué es el eje de la variable ¿qué? ¿temperatura o variable termométrica? ohmio ¿sí estamos? muy bien aquí está la variable temperatura de omega esto es puro cálculo diferencial poquito ¿sí o no? tú ahora lo hice listo perfecto la pregunta entonces ahora es oiga ¿cómo me pinto ese mamarracho? entonces yo digo mire fácil voy a decir que cada dos cuadritos es 30 pues digamos que en fraccionario son menos 166 sobre 5 pues no sé si le quedamos así no así que está cortito no es menos 33 ah ya no no pues ese si lo pongo ahí como como eso me queda más fácil así entonces voy a decir no voy a decir que cada cuadrito es 10 eh si cuadro de un cuadrito es 10 y entonces me quedaría pues y tú que este es 40 este es 30 entonces sería un musculano por acá ¿estamos de acuerdo? más o menos y entonces ese es el punto de corte de una recta ¿están de acuerdo? porque dijimos que eso es una recta listo perfecto y ahora yo lo único que hago es lo que sé hacer breve yo digo esta pendiente me está diciendo cómo construir la recta entonces la pendiente me dice oiga mi hermano mientras avance 9 en X suba 20 en Y entonces voy a avanzar 9 en X entonces 9 en X es 13 en 9 le ponemos 13 en 9 mejor para que quede más como más amplio entonces 13 en 9 entonces mientras avanzo 9 acá subo cuántos dos cuadritos dos cuadritos entonces subo 1 subo 2 por aquí pasa la recta se acabó la construí ya pero no pero no la recta se enloqueció un poquito tiene que quedar tiene que quedar que se me hizo el otro punto ahí si paso por ahí pero no paso por acá bueno ahí se va ¿estamos? listo entonces esa sería nuestra qué? nuestra recta ¿están de acuerdo? la recta que nos define la temperatura ¿si lo ven? interesante ¿no? hemos creado nuestra función lineal que nos relaciona la temperatura con la resistencia ¿listo? bien entonces ahora nos dice bueno mi hermano pero ¿cuánto es la resistencia? y es importante tener claro eso ¿cuánto es la resistencia? yoga en el ser absoluto ¿listo? la pregunta sencilla ¿listo? ¿cuánto es la resistencia yoga en la temperatura del ser absoluto? ¿listo? rayo rayo no es cero grados centígrados ¿no? porque esto está escalado ¿en qué? en centígrados ¿no? o celsius que es exactamente lo mismo centígrados o celsius cualquiera de esos dos nombres es completamente ¿qué? válido ¿estamos? listo entonces aquí la pregunta es ¿cuánto es la resistencia cuando la temperatura es qué? del cero absoluto en grados centígrados ¿cuánto es el cero absoluto en grados centígrados? menos 273,16 grados centígrados ese es el cero ¿qué? absoluto de temperatura ya ahorita de pronto con más cuidado definimos el cero absoluto ¿vale? claro que Camus lo hizo perfecto pero yo lo voy a hacer otra vez ¿cómo así que una regla de 3? ¿pero por qué me irrespeta de esa manera? no, 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 no pero cuál no, no, no sea ofensivo que yo le estoy diciendo el omega y usted lo único que tiene que hacer es meter en nuestra ecuación porque si usted puede darse regla de 3 entonces todo mi trabajo se fue al suelo ¿y con la regla de 3 le da lo mismo que con la ecuación lineal? háganle la regla de 3 y luego pruebe la ecuación lineal y dígame que le da lo mismo lo reto mirándole a los ojos háganle mi hermano tranquilazo pues esa es la idea mirar si sí mirar si no y entonces la resistencia ¿se hizo grande o se hizo pequeña? ¿se fue hacia el cero también? la resistencia tomó un valor sospechoso ¿cierto? aquí es donde uno tiene que empezar a tener cuidado recuerden que este es un problema que yo me quedé me inventé ¿cierto? entonces ahora toca mirar la consistencia física a la respuesta porque parece ser que yo espero y con toda seguridad si me va a equivocarme omega es negativo muy negativo muy negativo pero bueno entonces ahora yo no me voy a asustar los que sí tienen que asustar son ustedes porque eso yo les voy a preguntar como ingenieros eléctricos eso que podría significar en un mundo real que la resistencia sea que se convirtió en conducto en conducto ¿será? entonces si la resistencia es negativa lo que implica es que se convirtió en conductor o sea que la inversa de la conductividad es la resistencia pero con signo negativo la inversa de la resistencia es la conductividad ¿conductividad pero es con un signo negativo? no no es que suma sobre la sí ahí te voy la tú mismo me diste la respuesta la respuesta